¿Qué pasa con Iñaki Urdangarín? 56 años, y Ainhoa Armentia, 45 años. Fue entonces cuando se destapó la relación que llevó al final de matrimonio de la infanta Cristina, 58 años. Un final que se hizo efectivo hace tan solo unas semanas, cuando el exmatrimonio dio el paso de firmar un divorcio cuyo proceso dio mucho que hablar. Una firma que marca un antes y un después en sus vidas y que despeja el camino para que Iñaki Urdangarín pueda cumplir uno de sus mayores deseos. Pilar Eire comentó hace unos meses en el blog que tiene en la revista Lecturas que es eso que a Iñaki Urdangarín... Algo que amarga sobremanera a la infanta Cristina. La experta en Casa Real aseguró que, Iñaki querría oficializar su estatus, no solo para evitarle una posición humillante a la mujer que ama, sino porque sabe que, cuando sean una pareja admitida por todos, sus hijos no tendrán más remedio que conocerla. Ya no deberá dejarla en Vitoria ni esconderla en el hotel cuando vaya a ver cómo juega su hijo Pablo en Barcelona, ni cuando visite a Irene en Ginebra. Un argumento con el que la periodista se refirió al hecho de que los hijos de Iñaki y la infanta Cristina puedan mantener una relación... ¡Suscríbete al canal!